Se pueden elegir solo los detalles, y esa sí es una habilidad a aprender. La pedagogía del gesto premiará con sonrisita perversa cada esfuerzo. Amar, quizás, es permanecer entumecida. Un amasijo de huesos e ilusiones son las materias preferidas del amor. Moldear una realidad que reemplaza a otra. Actuación ante una audiencia invisible, pero que hará sentir su aprobación o descontento. Se ama para afuera. Y el desamor, único esfuerzo auténtico por recuperar el control, yace desarticulado por el sopor de fatigar la misma idea durante tantos siglos. Maki Korbalan, fragmento de Conversaciones en la noche del amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!